La set 5, lado 2. Esta es la continuación del estudio el primero de agosto, acerca de cómo llegaron Ruth y Noemí a Bethlehem de Judá. Mira, mira, mira. Y Dios empieza a testificar en contra de esta cosa que hay, en contra de estas cosas que nos separan de Él. Jehová empezó a testificar en contra de Noemí, pero también empezó a anunciar, si te quitas esto, mira, tú puedes llegar para allá. Y empieza a cantar un canto de amor, empieza a gritar de júbilo, empieza a cantar y gritar de gozo, porque Noemí está diciendo, sí, Jehová, sí, autoexistente que se revela y me redime, sí, quita esto, porque yo quiero ser un vaso vacío, a donde no puede saber más que mi Dios. Bendito su nombre. Ciertamente dio testimonio contra ella, pero testimonio contra la carne que ella tenía dentro de ella. Testimonio, pero al mismo tiempo anunciando y testificando, hablando, respondiendo que había algo mejor más allá. Y solamente estaba dispuesto a vaciarse de esta carne y dejar que el Redentor, el Jehová, este nombre que tiene que ver con la redención, llegara y empezara a sacar tantas cosas que había todavía. Mira, este fango que quedaba después de la destilación, permitiera que Jehová entrara ahí, que Jehová echara ojito para ver, a ver, Noemí, vamos a ver a donde todavía estás diciendo que mereces algo. ¿Qué mereces? No eres más que una gota de mirra. No eres más que una gota de nada. Mira, Noemí, ¿qué mereces? ¿Estás vacía? No mereces nada. Y Jehová hablaba a ella para enseñarle el camino de la esposa. Amén. Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, otra vez, el Shaddai, el Shaddai. El Shaddai que me ha despojado. La palabra afligir significa despojar, por medio de romper en pedazos. Por medio de romper en pedazos. ¡Aleluya, Santo! Y este camino de ella empezó por acá. La esposa es aquella, es aquella que va a permitir que Dios Madre, Dios de los pechos, reconocer que este Dios Todopoderoso, este Dios grande y fuerte de amor, que es como una madre, va a venir, va a venir, si tuviera algo aquí, y me va a tomar en sus dos manos y me va a hacer pedazos. Y me va a hacer pedazos, y me va a hacer pedazos, y me va a hacer pedazos, y me va a hacer pedazos. Hasta que yo esté despejada, hasta que yo esté despojada, despojada, hasta que yo esté despojada de todas las cosas, y la palabra afligir significa hacer bueno para nada. El Todopoderoso me ha hecho bueno para nada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Rápidamente quiero apagar esto para que se enfría antes que se vaya la luz. Acuérdense de este dibujo, porque ahorita se va a ir la luz. Aquí está el campo de la esposa. Y Dios tiene que echarnos hasta que seamos buenos para nada. Dios tiene que rompernos y despojarnos hasta que seamos buenos para nada. Ahorita lo voy a explicar más. ¿Ya lo puedo apagar? Ya lo apago. Porque un día de esto se va la luz muy rápido y el foco, si no se enfría un poquito, uno de estos seis se nos va a fundir. Entonces, ella dice, este Todopoderoso, el Dios que me da las gotas de doctrina, este Dios que me ha puesto incisiones por todos lados, este Dios Todopoderoso, el fuerte para alimentar y el fuerte para castigarme, porque yo todavía tengo muchas cosas que necesitan ser sacadas. Este Shaddai vendrá para romperme y 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 romperme. Hasta que yo no sirva para nada. La esposa es aquella que no sirve para nada, es aquella que ni siquiera en el fondo, porque Jehová ha mirado, Jehová ha echado ojo. Es aquella que hace el fondo, ni siquiera un clic, ni siquiera una cosita queda adentro, porque Jehová vino y después toma el vaso. ¡Ah! 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 El Shaddai, y no queda más que pedacitos de un ser humano a los pies de la cruz. Entonces, uno puede empezar a crecer en la esposa. ¡Gloria a Dios! El camino del Señor ciertamente no es como los caminos del hombre, ¿verdad? Nosotros pensamos que subimos en la estatura para llegar a ser grandes de la esposa, hombre-presente, ¿verdad? Vimos la vez pasada, digamos a ser Todopoderoso como Dios, Vamos a llegar con nuestros dones y con nuestras grandes cosas, ya sabemos reprender, ya sabemos muchas cosas en la palabra, ya predicamos y ya podemos hacer muchas cosas, ya oramos con fervor y hasta sudar y ya somos grandes porque ya cruzamos el Jordán y ya estamos ahí cerca del arca. Y después Noemi dice, ahora sí, ¿quieres entrar en el arca? ¿Quieres entrar adentro del monte? ¿Quieres conocer las entrañas de tu esposo? ¿Quieres conocer el campo de la esposa? ¿Quieres crecer ahora como la esposa? Entonces hay que dejar que el Shabbat y el Todopoderoso y el Shabbat, Jehová, Jehová, Shabbat trabaje con usted para hacer que esta placentera regrese como una humilde, vacía, derramada, buena para nada. Este es el... Como va, como va, como va, como va ...y cómo es Don Luz, cómo es Don Luz... ...y cómo es Don Luz... ...Ella conoció reunidas... ...este Dios, este Dios de Noemí... ...lo iba conociendo todo el camino... ...Noemí seguro le habló de muchas cosas... ...le dijo de muchas cosas... ...en el camino para ir allá... ...y Don Luz pudo haber pensado... ...no, Israel es la tierra escogida... ...leche y miel y mucho fruto y grandeza... ...y yo voy a llegar allá con los parientes de Noemí... ...y me van a recoger... ...y me van a poner ahí como... ...como la pobre chica de la casa del malón... ...y me van a poner y me van a apapachar... ...y me van a hacer... ...pudo haberlo pensado... ...pero Ruth también... ...también... ...estas mismas cosas que sucedieron con... ...con Moemí sucedieron con Ruth... ¡Oh! 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 Porque también ella perdió su cabeza... ...ella también perdió su malón... Ella también tuvo que ser despojada de su carne, de su voluntad, de sus ideas, de sus sentimientos. Ruth también tuvo que ser derramado por el dolor. Ruth también tuvo que ser derretido por la aflicción, el quebrantamiento interior de la separación. Ruth tuvo que regresar de igual manera a Bethlehem de Judá, una humilde, vacía, buena para nada. Amén, amén, amén. Ustedes y yo vamos a regresar a Bethlehem de Judá. Por el mismo camino de la Espíritu Santo. Por el mismo camino de Ruth. Porque toda la escritura es útil. Y que es el prometo para él. Hoy en Dios yo quiero llegar a las cosas. Señor, dame este don. Señor, dame repensión. Señor, hazme un guerrero de oración. Señor, que Dios tenga alabanza. Y vamos subiendo. Porque la estatura de Jesucristo, desde el altar hasta el arca, es una estatura de riqueza. Dios nos hace bien sin conocimiento de él. Pero cuando lleguemos allá arriba, en un momento dado, este Espíritu Santo va a decir, ahora sí, vamos a Bethlehem de Judá, vamos al campo de vos, vamos al campo del amado, vamos allá. Y cuando bajamos de allá arriba, dejamos todas nuestras riquezas. Y el camino de bajada, es un camino de quebrantamiento, de derretimiento, de vaciamiento y de rotura. ¡Aleluya! Y otra vez, al pie de la cruz. Una masa de todo. ¡Aleluya! Una cosa sin forma, sin ninguna cosa. Que está diciendo, no merezco más. Merezco, merezco esto nada más. Que Dios te derramó aquí. Y esto, no lo merezco, porque estoy a los pies de la estatura de aquella que amamos. Y uno llega allá, diciendo, no merezco, no merezco, no merezco. Quebrantado hasta los tuétanos de su alma. ¡Oh! 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 Ahí ya fue su nombre. Y aparte de esto, Ruth regresó. Ruth regresó una mujer que había dejado su familia y su país. Regresó una extranjera. Alguien que no sabía la costumbre, ni el pueblo, ni el idioma, ni lo que le esperaba allá en esa tierra extraña. Regresó una extranjera. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Que Abraham salió para peregrinar, para buscar a aquella ciudad. Él sabía que el fundador no era, no era aquel que tenía manos físicas. Nosotros tenemos que volvernos extranjeros igual que él. Ella salió dejando atrás toda la riqueza. No dice que llevaron sus bueyes y sus carros de todos los muebles de la casa. Y llevaban sus bolsas de oro y que iban regresando a verse bien en el lugar con todos sus criados y sus siervos y tantos caminos. Y como en otras ocasiones dije. Ellos, ellas dos, caminaron solas hasta el lugar. Aleluya, aleluya. Y regresaron pobres, 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 pobres. Ruth dejó atrás su familia, su madre y su padre. Y dijo, Noemí, desde hoy, tú serás mi madre y mi padre. Yo salgo de mi casa. Yo salgo huérfano. Yo salgo para caminar a buscar a un padre y mi Dios. Yo voy en búsqueda de Jehová Shabbai. Yo voy en búsqueda de otro padre y de otra madre. No de esta tierra, sino de otro que es más arriba. Una padre y una madre. Un padre y una madre espiritual. Yo voy en búsqueda y dejo mi padre y mi madre a él. Y ella regresó a desprenderse de Judá. Una viuda. No tenía ya marido. No tenía ni sabía que iba a encontrar marido allá. Sabía que si quedaba en Moab, tarde o temprano se iba a casar. Pero las costumbres y el camino, y a lo mejor les caigo mal. A lo mejor van a recordar lo que hizo mi cuerpo a ellos. Y me van a decir, Moabita, sáscate de aquí. Y así nos queremos a ti. Regresó pobre, viuda, huérfana, extranjera, quebrantada, vacía, derramada y cortada hasta la médula de sus seres. Y así, así se encontró con vos. Amén. Así se encontró el capto, mejor, donde estaba el vos esperando. Alguien, alguien, alguien que venía con esas características. La esposa, la esposa va a hacer de esta manera. En el sermón del monte. Ya no tenemos pizarrón, pero a ver si lo pueden imaginar, la estatura. Imaginen la estatura de Jesús así. La cabeza, los hombros y los pies. El sermón del monte empieza en el capítulo 5 de Mateo. Y es el tabernáculo espiritual. Y el sermón del monte empieza en el capítulo 5, que tiene que ver con el propiciatorio. El 5, 1, tiene que ver con la punta de la cabeza de la estatura. Y el capítulo 6, tiene que ver con los hombros. Y el capítulo 7, tiene que ver con el fundamento. Sangre fue guiado. Más o menos, no son exactas las divisiones. ¿Pero está claro esto? ¿Sí? Dios empezó otra vez contigo mismo e iba bajando. Entonces, la primera bienaventuranza tiene que ver con la altura más alta de la estatura. El punto máximo de la estatura. Del hijo y de la esposa. ¿Y qué es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos quebrantados, derramados, cortados, vaciados, extranjeros, huérfanos, viudos y pobres. Bienaventurados. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la unión matrimonial con el Señor. No de los ricos. No de aquellos que presumen de que merecen mucho o de que quieren mucho. El reino de los cielos es la esposa. Es para los pobres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Papá, papá, pasto! ¡Papá, papá, pasto! ¡Papá, papá! ¡Aleluya! ¿Quieren llegar a la esposa? Les vuelvo a preguntar. ¡Aleluya! ¡Papá, papá, pasto! Pues crezcan, enriquezcanse en la estatura del hijo. ¿Verdad? Quieren ser, necesitan hacerlo. Necesitan intercesión, necesitan reprensión, necesitan danza, necesitan llenarse, llenarse, llenarse de la palabra. Pero cuando ya hayan llegado hasta arriba, no esperen que hayan encontrado allá, porque no van a encontrar al esposo allá. Van a encontrar al esposo allá. ¡Aleluya! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Cuando haya dicho Señor, no me dejo nada de otra vez. Y pobre en el Espíritu significa pobre en oración, pobre en la alabanza, pobre en fe, pobre en la reverencia, pobre en la adoración, pobre en todos los canales. ¡Pobre! ¡Pobre! Y a veces el Señor nos prueba, por eso le dije el otro día, que aunque sean nuevos y bebés en el camino, pueden coger estos principios y correr a grandes pasos. No hay muchas veces el Señor viene y se le quita la bendición para ver si estamos impuestos a ser hombres por amor a Él. Él viene y nos pierde de alguna manera para ver si deberes como Noemí. A mí vamos a decir, de todas maneras, mi corazón late por Bethlehem de Judá. Y aunque me quiera, aunque me pierde, aunque me diga, aunque me eche ojo y me diga cosas. Yo voy a regresar a Bethlehem de Judá. No te he suelto tampoco a ti. en el principio del camino Dios viene a derramarnos para ver si de veras porque la esposa de un de repente no va a ser solamente quebrantada de un de repente se le va a quitar todo se va a quedar sin sentimiento se va a quedar sin pensamiento la palabra va a parecer una piedra que no tiene vida y de repente se va a quedar sin nada, nada de Dios ¿para qué? para que ella como rutina aunque sea huérfana viuda extranjera pobre, quebrantada, vaciada derramada aunque sea así fríamente te escojo Jesús fríamente te escojo Jesús porque subiendo subiendo en la estatura subiendo en las riquezas del fuego de la sangre del agua del candelero del pan subiendo en las riquezas del esposo es muy fácil con el Espíritu Santo empujándonos y jalándonos y llenándonos decir pero cuando uno está muchas veces decimos no aquí ya aquí me quedo es la grande tentación de regresar al mundo de recoger las cosas que dejamos volver a Moab y Dios lo hace poco a poco en el camino pero cuando uno llega allá arriba y es tiempo de crecer en la estatura de repente va a venir todo de un saco y de repente la hermana va a ser como que como que de repente nos echamos de paracaídas y nos encontramos aquí abajo sin nada después de 10 años en el camino lleno de gloria de reprensión de poder de vestido y todo esto y de repente nada ¿cómo vamos a reaccionar? ¿cómo vamos a reaccionar? si ahorita está reaccionando bien cuando de vez en cuando ya no fluye la intercesión y persiste orando de todas maneras está ejercitando su ruta y su malmita ¡Aleluya! cuando llega el momento que ya no siente el escaboz frío del Espíritu Santo y dice bueno no mejor no voy a la iglesia ya no siento nada nada más es el Shaddai se lo va probando para ver si usted es merecedor es quito es uno de las de la elección para llegar a la esposa ¡Aleluya! entonces cuando vienen estos momentos no se desaniman acuérdense que nada más es aquel que un día le va a poner de veras de veras en los campos de voz pero sin pizca de vida sin pizca sin pizca de riqueza de lo que usted había conocido en todos los años para ver si hay una gota de mirra o una cosa que antes era algo y de repente no es nada puede de todas maneras decir Jesús ¡Aleluya! 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 Una porción del Shara y una gota porción del Jehová desde Moab hasta Bethlehem de Judá tienen que ser quebrantados derramados vaciados y derritidos no es llegar a Bethlehem de Judá y ir a abrazo a abrazo con voz decir ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y me derrite y me vacía porque aquí estoy con mi Amado en el camino para Bethlehem de Judá a donde la mayoría de ustedes que ahorita están dispuestos ¡Aleluya! Y entonces cuando dicen Señor aquí estoy ¡Aleluya! 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 Pues no les comprende que viene el Shara o que viene el Jehová para quebrantarle o para derritirle o para echarle ojito para ver que todavía no ha sido puesto en el fuego ¡Aleluya! ¡Eh! Noemí y Ruth y Ruth llegó a casarse por guianza de Noemí ¡Aleluya! a conocer a voz ¡Aleluya! a casarse con él y ser portadora de la semilla divina y real ¡Aleluya! 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 ¿Quieren llevar la semilla de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Solamente la esposa? ¡Santo! ¡Orfano! ¡Uh! Ya cuando vino el Shara y el Jehová por allá Orfano dijo mejor aquí ahí nos vemos no a mí te quiero mucho pero aquí ya ahí nos vemos y regresó por la vacuna pero Ruth y Dios y ojalá algunos de ustedes iban a ser ojalá bendito su nombre a la fila de la esposa que no somos nada y donde conocemos que no somos nada no es la cosa de decir ¡Ah! ¡Ya me he respondado! ¡Ya me he respondado! que ahorita me van a pagar es cuando hubo una mata de nada derritido a los pies de Dios de sentimientos pensamientos sin náuseos como una mancha de aceite un puñal un puñal un puño de ese polvo que está puesto ahí sin fuerza que nada más viene abierto y nos va a buscar hasta ahí hasta ahí entonces empezaremos a crecer en la escuela ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Vamos a orar en esta noche vamos a dar gracias y vamos a decirle que Él nos haga ver que nos haga fiel a Él y por Dios gracias a Dios por este mensaje gracias a Dios por las madridas gracias a Dios que no tenemos los locos cerrados y ahorita ustedes saben que va a ser un lugar donde no siente el Espíritu un lugar donde de repente no siente el escado frío o ganas de alabar o sentir reconozca que se va a estar que está buscando algo queriendo hacer algo adentro del mar que usted pueda estar en la tierra del territorio para separar su corazón y su vida para que sea un pobre Dios quiere que usted sea un bueno un extranjero al que se haya dejado toda la familia todo el el país que se haya dejado para que sea un para él Dios quiere su nombre su hermano de extranjeros y lluvos que han lanzado vacíos este es lo que Dios que está en la tierra este es el núcleo de aquellos que van a ser la iglesia y por esta razón que según todos que van a ser la vida porque todos que van a ser hecho pero cada uno se lo sufre que en esta noche es un que le vamos a decir Señor siéntame así a ver que ríjame cortamente ante lo más pobre posible mi Señor porque yo quiero alcanzarme conmigo yo quiero alcanzarme contigo que vaya a dar el suelo aquí aquí se termina esta clase del primero de agosto lo siguiente es la clase dada en Zaragoza el 8 de agosto y tiene que ver con las primeras experiencias de Ruth en Bethlehem y es tomada del versículo 1 y 2 del capítulo 2 la vez pasada vimos como Ruth y Noemí caminaron por el desierto por fin llegaron a Bethlehem de Judá pero llegaron con un nombre cambiado llegaron vacías llegaron con Jehová mirando a ellos echándoles ojo ¿verdad? y llegaron despojadas de todas las cosas que habían dejado atrás del mundo de la carne de sus deseos de sus pensamientos y vimos como Ruth llegó como extranjera llegó pobre no es el orden correcto pero llegó pobre llegó viuda llegó viuda y llegó pobre extranjera viuda puérfana gracias entonces llegaron a Bethlehem de Judá ¿en qué tiempo? en el tiempo de la cebada para encontrarse con lo que vamos a ver en esta noche gloria a Dios entonces ellas suben y llegan aquí a Bethlehem de Judá menciona Noemí que conoció los nombres de Dios ¿verdad? Jehová el Shaday Shaday dos veces y Jehová dos veces conoció una estatura completa de los nombres de Dios y este ella reconoció esto es muy hermoso que ella no dijo mi esposo me llevó allá para ser afligido no Dios me puso en circunstancias el diablo me vino para hacer pedazos ella dice Dios Dios fue quien me afligió Dios fue quien me me vació Dios fue quien me hizo lo que yo soy de mara de humilde de amarga ahorita no fue el diablo ni la carne ni mis enemigos ni la gente de Moab ni mi esposo ni nadie fue Dios entonces ella tuvo un buen principio para encontrarse con las riquezas que Dios tenía más adelante porque ella reconoció que su cabeza de ella era Dios sobre todas las cosas que no era ninguna otra persona ninguna otra cosa sino que era el Shaddai el Todopoderoso que había puesto estas cosas y Jehová aquel Redentor que se revela a sí mismo bendito su nombre donde llegaron aquí a Bethlehem de Judá estas dos mujeres Noemí y Ruth y dije así así volvió Noemí como vacía Noemí y Ruth Moabita llegaron vacías despojadas quebrantadas llenos de amargura llenos de humildad huérfanas viudas así llegaron a Bethlehem de Judá ¿Cómo vamos a encontrarnos con nuestro esposo? ¿Cómo vamos a llegar al lugar por lo menos a donde lo podemos empezar a ver? Es dejando que nuestro Dios nos vacíe nos despoja nos quebrante que Dios nos llene de la mirra de la humildad de Jesucristo que Él nos haga huérfanos viudos pobres y extranjeros aquí en esta tierra y entonces vamos a poder empezar para echar un vistazo a este campo de voz y dice que llegaron en el tiempo de la cebada la cebada es una hermosa figura del Señor Jesucristo pero es una figura de Cristo crucificado la cebada era para la gente pobre la cebada era el alimento para los pobres era el alimento para aquellos que no tenían mucho dinero y en la palabra de Dios habla de trigo y de cebada y la cebada nos está hablando de la humildad del Hijo de Dios este Hijo de Dios que vino y tomó sobre sí un cuerpo humano y tuvo las aflicciones los sufrimientos las tentaciones y llegó a morir en una cruz una de las muertes más pobres y vergonzosas que había y Dios en su palabra hace una semejanza entre Cristo entre Jesús perdón bueno el Cristo crucificado entonces la cruz en un sentido podríamos decir representa la cebada porque la cruz es realmente el Señor Jesucristo crucificado entonces Noemí y Ruth no llegaron para encontrar esta grande gloria una mesa llena de carne llena de de vinos y lleno de quesos exquisitos y todo un palacio lleno de riquezas dice la palabra de Dios que llegaron en el tiempo de la cebada llegaron en el tiempo de cegar de cegar la humildad de Cristo crucificado bendito sea su santo nombre gloria a Dios porque Dios no cambia sus principios tiene el principio del camino para salir de Moab y el camino de Moab era humildad cuando llegan así para encontrarse con el campo de voz también Dios tiene que empezar con la humildad porque de otra manera quebrantaría sus propias propias leyes entonces llegan aquí en el tiempo en el principio de la ciega de las cebadas ellas llegan para buscar el pan humilde el pan para los pobres el pan para los los quebrantados el pan para aquellos que no tienen nada y llegan gozosos a este lugar y muchos de nosotros cuando Dios Dios dice ahora vamos a llegar a la esposa vengan al camino crucificado hay un premio que se llama la esposa de Jesucristo y entramos muy gozosos ¿verdad? pero ya vamos caminando por el desierto ya tenemos que pasar sed ya vienen las sequías ya vienen las pruebas vienen las durezas los peligros del enemigo en el camino y por fin como que el Señor nos eleva en una nube de hicimos de gloria ¿verdad? y ya estamos arriba y esperamos algo así un banquete de la palabra y lo que nos da es una semilla de cebada bendito su santo nombre nos da una porción del pan humilde para llenarnos de estas semillas de la humildad del Señor Jesucristo y el crucificado Pablo dijo yo no quiero conocer a nadie más yo no quiero conocer a ninguna otra cosa más que Cristo y este ¿qué? ¿resucitado y glorificado? Cristo y Cristo crucificado este era el anhelo de Pablo encontrar la humildad en toda la estatura del Señor Jesucristo y su anhelo era encontrar este campo de voz el anhelo de Pablo y ojalá que sea el anhelo de nosotros desde ahora en adelante poder llegar y desear llegar y llegar a este campo de voz bendito su santo nombre aleluya entonces ellas llegaron muy pobres a este lugar ellas llegaron llenas de pobreza a este lugar pero este primer versículo del capítulo 2 me gusta mucho y dice y tenía y tenía Noemí un pariente de su marido varón poderoso de hecho de la familia de Limelec el cual se llamaba vos nosotros no somos nada nosotros somos como una viejita una mujer débil flaca ya anciana como Ruth que ha dejado toda ya flaca también por el camino sin dinero sin riqueza sin título sin ninguna cosa nosotros somos pobres 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 pero nosotros tenemos un pariente poderoso un varón poderoso un pariente que está esperando nada más que alguien llegue con las características de Ruth y con el deseo y el hambre de Ruth lleguen delante de él y digan Señor redímeme sácame de esta pobreza porque tú eres mi pariente cercano tú eres aquel que me puede redimir de este estado tú eres aquel que puede redimir la herencia mía y puede casarse conmigo entonces aunque nosotros no seamos ricos nosotros tenemos un pariente cercano que es un varón poderoso bendito su santo nombre aleluya y él es el dueño él es el dueño de este campo aquí bendito su nombre pero él está lejos todavía de nosotros cuando Ruth y Noemí llegaron aquí ni siquiera sabían cómo iba a salir la vida no sabían qué iba por delante pero ellas aceptaban la humildad sin murmurar sin quejar sin quejar sin blasfemar a Dios reconociendo que era Dios guiándoles por todo el camino reconociendo que era Dios por todo este camino guiándoles por el camino de la humildad y adelante adelante estaba toda la riqueza qué tal si Noemí se hubiera dado por vencido a la mitad del camino como muchos cristianos de hoy qué tal cuando llegan allá a Bethlehem y Judá encuentran que ya la casa de antes se cayó que la herencia ya está llena de hierbas y no hay nada de siembra que ya casi todo el mundo qué bueno que regresaste Noemí pero pues ni modo pues a ver a dónde te alojas y Noemí hubiera dicho Dios mío me trajiste otra vez nada más para esto pero Noemí y Ruth debían haber agachado la cabeza y hubiera dicho gracias Dios mío que por lo menos estoy otra vez adentro de Bethlehem y otra vez mis pies están tocando la tierra de Judá aunque no tengamos nada aunque no haya nada para comer aunque no sentimos realmente muchas cosas de la amistad o de la gente a nuestro alrededor no hay nada en nuestros bolsillos de todas maneras estamos en tu tierra estamos en este lugar a donde tu presencia cubre a donde tu presencia empapa y está siendo derramado sobre todo somos ricos somos ricos porque estamos otra vez en Bethlehem de Judá gloria a tu santo nombre y ellas ellas mantuvieron la humildad no la desecharon sino que que se mantuvieron ahí en este lugar donde Dios quería y de esta manera Dios pudo llevarles más adelante bendito su santo nombre gloria a Dios bendito su santo nombre y dice en el versículo 2 y Ruth la Moabita dijo a Noemí riegote que me dejes ir al campo y en inglés dice a el campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió ve hija mía bendito su nombre aquí están estas dos mujeres Noemí es tipo de quien Noemí es tipo del Espíritu Santo y muchas veces cuando nosotros nos encontramos en este lugar de pobreza no sabemos a donde vamos a conseguir para comer no sabemos de donde vendrán los recursos y lo necesario muchas muchas veces es cuando dejamos a Dios esto fue la falla de Elimelech y de de Noemí en el mero principio cuando vino la prueba sobre ellos Elimelech y Noemí dieron la espalda a Dios y se fueron a Moab y nosotros estudiamos toda una clase de que realmente cuando estamos en medio de la prueba es cuando debemos poner los ojos en Dios no en la situación no en la gente no en la pobreza no en las circunstancias sino mirar hacia arriba y poner nuestros ojos en nuestro Señor y en nuestro Dios bendito su santo nombre y una segunda vez Dios vuelve Noemí a la misma situación a la misma posición al mismo hambre que ella tenía antes vimos como nosotros tenemos que regresar a nuestro punto de partido cuando salimos de la casa de Dios cuando salimos del camino de Dios ella salió con hambre y ella cuando regresó a Bethlehem de Judá tampoco tenía pan y tampoco tenía comida porque ella tenía que vencer esa prueba de mirar hacia arriba y no mirar la circunstancia y querer huir y salir corriendo de la situación para buscar un alivio temporal o del ser humano entonces Dios vuelve Noemí otra vez a esta situación y por primera vez Ruth se encuentra ahí en este lugar Ruth se encuentra que no tiene pan no tiene comida no tienen techo no tienen realmente muchos amigos no tienen ninguna ayuda en particular pero Ruth mira hacia Noemí su guía espiritual y le hace una pregunta Ruth mira vamos a decir hacia Dios en esta ocasión porque ella coge una de las leyes de los judíos y dice Noemí ¿te acuerdas de esta ley del cual tú me dijiste en el camino? que cuando andábamos andábamos por allá y tú dijiste que a lo mejor íbamos a llegar pobres y esto y esto y lo otro tú me dijiste que hay una ley de tu pueblo y dice que tu pueblo tiene que dejar las cosas en el campo para los pobres ¿te acuerdas Noemí de esto? ahora Noemí por favor deja que yo vaya a espirar deja que yo vaya a un campo bendito su santo nombre deja que yo salga a buscar el alimento de los pobres gracias por ver el video Gracias por ver el video.